muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vídeo estamos en otro vídeo lo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre la prueba de valor de Akitsu que es el evento grande que vamos a tener de esta versión 3.3 así que va a durar bastante va a dar bastantes protógemas creo que unas 1200 aproximadamente o 1300 no sé cuántas exactamente de antes de un 1100 1200 pero bueno en fin vamos a tener este nuevo evento que nos va a traer una nueva arma nos va a traer protógemas y nos va a traer una nueva corona para seguir coronando personajes bien que viene dentro de este evento primero que nada la prueba va a estar en Inazuma obviamente va a estar hito como malvacea de este evento el juego va a empezar el día 15 o sea pasado mañana perdón que tengo un poquito cansado chicos va a pasar pasado mañana a las 10 de la mañana o sea el viernes a ver jueves o estamos a mañana sería 14 miércoles jueves el jueves a las 10 de la mañana debería estar empezando y va a terminar el día 2 de enero a las 4 de la mañana obviamente servidor de norteamérica y si no va a depender cada servidor como siempre en el caso de norteamérica probablemente de norteamérica de europa y asia probablemente va a empezar el día de mañana a las 10 de la noche vale 10 y medio a las 9 9 9 10 y media de la noche vale bien en la fase de canje para que no se les olvide por algunos que dejamos el evento hasta lo último va a terminar el día 9 de enero pero tengan en cuenta que el evento termina el día 2 si usted no hizo todos los eventos para conseguir las recompensas del 15 de enero de diciembre al 2 de enero pues no va a poder recoger las del 3 de enero perdón del 2 al 9 de enero así que tenga mucho eso en cuenta bien cuáles son los requisitos para poder jugar este evento primero que nada tener a nivel de aventura 30 vale o superior haber terminado una emisión de arconte capítulo 2 acto 1 el plan de huida de rito que básicamente es el inicial donde nos vamos si no mal recuerdo después de haber enfrentado al arconte y nos mandan a buscar a kokomi por así decirlo encontramos una batalla no recuerdo exactamente esa parte bien además de eso para tener la experiencia completa hay que haber terminado la historia principal de al ataque hito porque porque él es el personaje que va a salir en este en este evento por así decirlo así como lo hizo yae con el evento de los porque de los jugando que si debes de tener el nivel 30 si no te va a aparecer el evento y no has hecho la misión del ataque y todo no te preocupes porque no vas a poder no van a necesitar perder tiempo porque efectivamente pues va a haber una opción que se llama comenzar ahora vas a poder darle clic y vas a poder comenzar el evento como si nada inclusive si no sabes ni quién carajo es para taquito así que bueno venga la recompensa del evento que es probablemente lo que se estarán preguntando ahorita van a ser esta arma que está aquí arriba los requisitos para obviamente rankear la arrancó 5 o nivel 5 protogemas la coronilla un conjunto para ese cómo se llama para la relaja tetera y los de siempre ya salen mejoras para armas mejora sobre todo las mejoras de personajes para subir de niveles personajes mora cristales para armas y libros y cómo se llama y elementos para mejorar armas y subir de nivel habilidades de personajes bien que va a dar esa arma chicos porque esto nunca lo digo pero la primera que lo voy a decir diluvio flor y florífero pues nos va a dar 510 ataques y nos va a dar 165 de maestría vale además nos va a dar una habilidad que tras haberle pegado con esta arma a algún persona algún enemigo que durará 10 segundos sólo se puede activar cada 15 segundos si el enemigo al cual le estamos pegando lo derrotamos mientras está activado este efecto pues su tiempo de espera del efecto del efecto se va a anular con lo cual vamos a poder pegarle a otro personaje además el daño que inflijamos con esta arma a los enemigos afectados por el paraguas o sea que le damos por ejemplo es como ponerle un de daño elemental no les pego con un ataque a un personaje teniendo está a un enemigo como teniendo este paraguas lo voy a ir en paraguas encantado que es el hechizo y mientras yo le siga pegando con el paraguas le voy a aumentar obviamente el daño a mi personaje en un 16% no parece mucho 16% pero creo que si lo refinamos probablemente va a llegar si aquí está bien en color azul siempre lo viene con la azul aumenta esa puede que suba a unos 20 30 lo único malo quizás es que un y target me lo acaba de comentar por ahí mi amigo cristóbal y pues bueno para eso tenemos otras armas como la de la forja que obviamente damos al menos lo mismo y es más fácil de conseguir y no necesita ser en eventos solamente así que bueno bueno esto intentes perdón intenté buscar en mis páginas normales algún personaje que pudiera sacarle el mayor provecho pero al parecer no hay ninguno por lo cual pues bueno supongo que no lo han usado no lo ha actualizado así que les pido una disculpa por esa parte de la información y bueno continuamos por aquí bien cómo vamos a jugar al evento bien primero que nada el juego es una especie de cubilete o sea básicamente vamos a estar rebotando no recuerdo exactamente el nombre del jueguito este en español porque si lo jugué pero lo que haciendo el juego pero es fácil simplemente vamos a estar rebotando unas unas pelotitas en una barra que van a estar moviendo a nuestros personajes y esa barra va a tomar como tal el elemento del personaje que esté en ese momento supongo que podemos llevar hasta cuatro personajes para cambiar el elemento o vamos a poder escoger entre cuatro de uno de uno de uno de los cuatro que llevemos en ese momento en el equipo y obviamente ese personaje va a imbuir de un elemento a la barrita como lo están viendo aquí que se mueve bien el juego se va a dividir en dos fases la que se llama diversión desenfadada y fuera malvado la división de el nivel o el juego diversión desenfadada va a ser un juego normalito donde vamos a hacer ciertas cositas vamos a aprender las mecánicas ya lo saben como siempre y de ahí vamos a pasar a fuera malvados que fuera malvados donde vamos a enfrentar como una especie de cubos con forma de enemigos de genshin que te van a ver momentos cuáles son son tres y bueno esos enemigos nos van a poner un poquito más complicados recuerden que entra mayor mayor nivel de dificultad mayores recompensas además el modo de diversión desenfadado que es el más sencillito pues tiene dos modos de juego el cual es juego de niños que simplemente para conseguir las protogemas y ponme lo difícil que básicamente es donde vamos a sacar materiales extra si queremos pasar el infierno o tratando de sacar la mayor puntuación y fuera malvado pues básicamente hemos ingresado dominio donde vamos a derrotar a los reyes de los bloques que en un momento más van a presentar otros datos relevantes del evento es que como ya mencioné los cubos van a venir de diferente elemento y al venir de diferente elemento pues obviamente también los personajes que nosotros pongamos a mover esa barra como ya dije van a cambiar el elemento de la barra y obviamente en la pelotita que rebote en ese perdón en ese bloque que nosotros vamos a estar moviendo pues va a tomar un elemento acorde a esa barra tomen en cuenta que los elementos que van a funcionar al parecer en este evento solamente van a ser pidro hidro crío y electro los cuatro personajes iniciales como son amber bárbara caella y elisa vale así que no es necesario que usted tenga algún otro personaje en especial para sacar mayor provecho de igual forma los otros personajes que tengan diferentes elementos funcionarán de la misma manera con estos cuatro elementos bien efectos que podemos sacar dentro de esos dentro de esos personajes tiene su chiste que nosotros embullamos la barra pinball gracias yuki se me ha olvidado por ahí chicos gracias yuki pinball se me olvida el nombre este bueno cambiando y aprovechando que yuki ya nos dijo que el pinball entonces en este pequeño pinball lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esos elementos a nuestro favor como podemos ver en pantalla están mezclando aquí por ejemplo la bolita es de color rojo roja o naranja que en este caso es de piro al tocar al elemento electro como ya sabemos dentro del juego va a ser una explosión en el caso de crío va a congelar y en el caso de los otros elementos va a ser similar a como hace en el juego obviamente van a tener ciertas ventajas y ciertas habilidades como en este caso el piro va a ser expansivo con lo cual la explosión va a destruir más bloques que estén cerca a él en el caso de hielo también no nos muestran aquí que hielo con agua pues obviamente vamos a poder controlar de manera más situacional y más efectiva la pelotita hacia donde va para que podamos romper los bloques aquí es donde me entra la duda porque esto no lo han explicado si vas a poder cambiar entre personajes dentro del juego así que espero que se pueda porque eso va a ser interesante porque vas a poder hacer una combinación de personajes va a poder traer los cuatro con lo cual pues si te sientes en una situación más acorde con uno u otro pues puedas cambiar relativamente y obtener esas ventajas además vamos a obtener ciertas ventajas esto también se puede jugar en multijugador supongo que de dos personas no dice como tal el documento pero sí dice que se puede jugar en multijugador vale bien además nos van a dar por aquí decirlo una habilidad que cuando tengamos 30 combos o sea que mientras no perdamos la pelotita y siga pegando en el pinball nos van a poner un muro por si alguna vez se nos va la pelotita vale en el caso de juego de un jugador pues va a ser 30 botes o sea que nos vamos a nosotros vamos 30 botes ya nos pone la pared para qué sirve esa pared nos va a servir para bloquear los ataques que se nos vayan por ejemplo que la pelotita vaya muy fuerte ya no alcancemos a moverla en el común el pinball pues bueno esa pared nos va a regresar la pelotita y se va a desvanecer después de cierta cantidad de golpes protegiendo que nosotros no perdamos pues obviamente ese evento en el caso de jugar multijugador pues ya no van a ser 30 sino se van a subir hasta 60 porque estamos hablando de dos personas las que están jugando con lo cual mucho cuidado de jugarlo multijugador si bien va a aumentar la facilidad de rebotar la pelotita también va a aumentar la dificultad de protegerla en el sentido de que básicamente no dejemos que se vaya en el como se llama en él no se vaya perdamos el pinball bien también vamos a tener otro poder el cual básicamente cuando la cantidad de bloque sea inferior a un valor determinado esto no sé cómo lo van a decir pero imagino que sean poquitos y logres golpearlos pues la barra rebotadora lanzará una ráfaga artificial que infligirá daño a los bloques como pueden ver en pantalla es una especie de disparos cuando queden poquitos bloques podemos poder utilizarlos para pues básicamente romper esos bloques que nos hagan falta y obviamente terminar más rápido el evento como se activa esto no explica aquí pero bueno ahí está para aquellos que quieran utilizar esa habilidad bien y por último tenemos a los reyes de los bloques como podemos ver está ahumado del abismo un sabor ahí y obviamente la doncella de agua de los fatu y cada uno de ellos tiene habilidades no nos muestran a los tres solo nos muestran en este caso al mago del abismo que obviamente podemos ver aquí que está en pantalla que básicamente va a crear va a ser como una especie de mini voz interesante en el cual nosotros vamos a tener que destruirlo usando la pelotita y las habilidades que nos dieron o nos dan por hacer ciertas cuestiones que ya mencioné hace un momento así que nada chicos pues este es el evento no hay nada más que buscarle no hay más chiste espero les sirva les haya agradado yo subir me despido y nos vemos hasta la próxima salven a su princesa échenle muchas ganas consigan todos sus proto gemas y si tienen alguna duda del evento o quieren ayuda ya saben como siempre estamos en streaming y nos vemos hasta la próxima chao bye venga y y y y y